¿Qué fue antes? ¿El tornillo o el destornillador? Pues curiosamente, el destornillador, o por lo menos algo que se le parecía mucho. A principios del siglo XIX, en los talleres de carpintería, hacían una pequeña muesca en la cabeza de los clavos, después de introducirlos en la madera, y lo retorcian media vuelta para conseguir un mayor agarre. Hoy en día hay tantos tipos de destornilladores como tornillos, y se ha convertido en un utensilio imprescindible en nuestras casas. Hoy fabricamos destornilladores. ¡Nos lo cuenta Alba! Para montar un mueble, para colocar un interruptor, incluso para ponerle las pilas a los juguetes, ¿qué casa no tiene como mínimo un destornillador? Y digo como mínimo porque hay más de 2.500 modelos diferentes de la herramienta estrella en la caja de humanitas. Bueno, con permiso del martillo, hoy fabricamos destornilladores. Este es el destornillador que vamos a fabricar. ¿Qué tipo de destornillador es? Pues un destornillador Ergo, en otro tamaño, no en esta reproducción, pero significa cómodo para usar. Es un modelo de punta en estrella. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por la varilla? Empezamos por la varilla. Este es el almacén de materia prima de varilla, de acero. Estamos consumiendo unos 1.000 kilos al día. Básicamente son barras de acero. ¿Cómo podéis ver este de aquí? Sí. 4 metros en distintos diámetros. Tenemos unos 15 diámetros distintos. ¿Por eso hay un montón de números? Sí, este es el diámetro. El que normalmente tenemos en casa puede ser de 5 o de 6 milímetros. ¿Cuál es la siguiente fase? Cortar. Y aquí llegan las varillas, pero todavía en bruto, esas varillas de 4 metros en esta caja. Seríamos de puñados en puñados, se colocarían aquí, después una a una, las iríamos colocando. ¿Cuántas varillas podemos sacar de esta varilla en bruto, de 4 metros? Pues esta unos 20, así, corto. Aquí está la cortadora, va por porte de golpe, como si fuese una cizalla. Pero necesita una presión o un peso determinado para cortar esa varilla, ¿no? Sí, unas cientos de nada. O sea, que se cortan ahí, suben por esta rampita y aquí dentro, ¿qué hace? Aquí lo que hace es secar la varilla. ¿Y cómo se seca? Pues se utilizan sacos de maizol. El maizol es un producto secante que absorbe la grasa de las varillas del destornillador. Procede del maíz y su aspecto es muy similar al del serrín granulado. Al meter la varilla adentro, le voy a ir dando vueltas, lo que hace es secarle esa grasilla para que salga limpia y no tener problemas. Y aquí están las varillas ya cortadas. ¿Cuántas sacáis? Pues vendría a salir unas 3.000 a la hora, 3.200. ¿La siguiente fase, cuál sería? En este caso, la siguiente fase sería ir a las falladoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque al final te facilita lo que es coger varillas. O sea, que son especiales para la fábrica de estornilladores. Para manipular varillas detalladoras. Lo que es la máquina carga automáticamente, introduce la varilla. Hasta la zona de mecanizado y aquí se ve como tiene un cabezal que va a 1.200 revoluciones. Sí. Y por generación, otro cabezal que está perpendicular a este cabezal. Sí. Lo que está es tallando lo que es las muescas de la varilla estrella. Dependiendo del tipo de boca de estornillador, tienes que cambiar lo que es la plaquita. Y aquí ya salen las varillas con la punta de estrella tallada. Ahora tenemos que comprobar que el ajuste de la punta sea perfecto en el tornillo. Entonces necesitamos una plantilla por cada tornillo. Lo que hacemos es que el ajuste entre la plantilla y el tornillo sea perfecto sin holguras. De estas que van saliendo, cogeis una por una y dos en cama. No, hacemos cada 50 varillas. Al final de la varilla, en el lado opuesto de la punta, hacemos la orejeta. La orejeta. ¿Y esto para qué sirve? Cuando inyectemos el mango, esto impide que la varilla gire dentro del mango. O sea, que cuando hagamos así... Eso es, que el mango vaya, digamos, con la varilla. Hemos visto cómo se hace la punta de estrella, pero paralelamente aquí estáis haciendo la punta plana. ¿Qué diferencia hay entonces entre la boca plana y la boca de estrella? La boca plana, digamos, se utilizaba más anteriormente en la madera, carpintería y los mecánicos. ¿El de estrella ejerce más fuerza, más presión? Sí, porque al final el contacto entre el destornillador y el tornillo es superior a la boca plana. Pero esto es más fácil de hacer, ¿no? Eso entra a la varilla, que proviene también de la cortadora que hemos visto anteriormente. Entonces, en pasos diferentes, lo que vamos haciendo es, se estampa la orejeta, se estampa la boca, se corta la mitad. Y aquí obtenemos de una varilla, dos varillas. Las varillas ya están preparadas para el tratamiento térmico. ¿Y sabían que el destornillador es oxidado en esta fábrica para evitar que esto suceda en sus casas? Enseguida verán qué método se utiliza. Y fíjense en este impresionante robot. En tan solo unos segundos, transforma las planchas de acero en la estructura de una escalera mecánica. Seguimos con Alba fabricando destornilladores. Esto es como la cocina de la fábrica, ¿no? Eso es. ¿Y tú eres el cocinero? Eso es. Metemos las varillas al horno y está a una hora, 35 minutos. ¿Y a cuánta temperatura? 835 grados. Luego pasa a hacer una descarga al aceite. O sea, que lo bañamos en aceite, que está aquí dentro. Eso es, aquí dentro, calentito, mira. Hay un choque térmico porque ha bajado de 835 grados y ahora lo tendríamos a 62, ¿no? Sí, eso es. El aceite, ¿qué es lo que le aporta? Que coja esa dureza la varilla. Porque a 825 grados se puede doblar con mucha facilidad, ¿no? Sí, se puede partir. Lo que hacemos luego para que coja un pelín de flexibilidad, bastaría, sería a este otro segundo horno. Aquí está a una hora. Subimos otra vez la temperatura. Eso es, a 225. ¿Y qué hacemos con esas varillas? Lo sacamos y lo dejamos enfriar. A temperatura ambiente. Eso es. O sea, la varilla la introducimos en el horno, así, y sale después de todo el tratamiento térmico, de esta manera. Un poco fea, ¿no? Sí, por eso se mete en este chorro. Lo que hace es pulir ese feo. Esto tiene un polvo de granalla. La granalla es polvo de hierro que se lanza a gran velocidad sobre las varillas del destornillador. Con ello se consigue pulir la superficie de las piezas. Que es lanzado directamente a la varilla, en el tambor, para poder limpiarle esas camitas. Después de los 10 minutos, la varilla quedaría con este aspecto. Un poquito, eso es. Un poquito, eso es. Ahora lo que vamos a hacer es una serie de tratamientos para recubrir la varilla, para protegerla contra la corrosión. Aquí lo que están haciendo es tapando la punta del destornillador para que cuando se haga el recubrimiento del níquel y el cromo, dos metales que protegen con buena protección contra la corrosión, no se níquele ni crome la punta. Evita el que se añaden capas y por lo tanto preserva la precisión en el tallado que se ha hecho de la varilla en la punta. Aquí es donde hacemos la inversión en el níquel. Está durante más o menos 17 minutos para que se pueda producir esa adhesión correcta. Después vamos a reforzar esa protección con el cromado, que es un metal más duro todavía que el níquel, en la que va a estar tres minutos. Las siguientes cubas las vamos a lavar y las vamos a secar. Hemos retirado el tapón de la punta, ha evitado que haya un tratamiento superficial sobre la varilla. Claro. Vamos a hacer una inmersión en unas sales. Que son estas, ¿no? Correcto. Y se va a producir otra vez un proceso electroquímico como el anterior. Ajá. Hace efecto en la punta y no en el resto. Correcto. Porque el resto está protegido por el cromo y el níquel. Exacto. Es una oxidación, pero muy controlada, y eso es lo que después va a protegerte contra una oxidación. O sea, que lo oxidamos para prevenir la posibilidad de oxidación. Correcto. Correcto. Y así saldrían, ¿no? Correcto. José Ra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Lo que vamos a comprobar es lo que nos... Lo que se puede doblar la varilla. Como cuando metemos el destornillador para sacar la tapa de pintura. Sí, la pintura, por ejemplo. ¿Cuánto aguantaría si usamos mal el destornillador de esa manera, no? Pues tiene que aguantar un mínimo de 20 grados. O sea, esto. Torcerlo 20 grados. No la rompas, ¿eh? Que queremos ver... Ahí está, 20 grados. Si quitamos, veremos que aunque recupera algo, siempre tiene una ligera torcedura. O sea, que tiene elasticidad. O sea, que nos ha avisado de que se puede romper si seguimos doblando. Ha partido a 39 grados. 39. Sí que soporta, ¿eh? Es una barbaridad. Y normalmente en casa, encima, la gente no utiliza gafas de protección. Entonces, el riesgo eso te puede vaciar un ojo. Bueno, pues hemos comprobado ya que la varilla está en perfectas condiciones. Y ahora, el siguiente paso es inyectarla con el mango. Con el mango. Y aquí, en esta máquina, lo que vamos a hacer es unir el mango con la varilla por fin, ¿no? Eso es, eso es. Para que nos dé esto. Este acabado. Este es tricolor, o sea, trimaterial. El mango. El mango. Significa, pues, que lleva 12 materiales de plástico y luego lleva la goma, que es el astromero. La goma, pues, es libre. O sea, tú a la hora de manipular el destornillador y tienes que aflojar o atornillar, pues, eso se va a agarrar a la mano y no te va a patinar. Esta es la primera fase. Esta es la segunda. Y este es el acabado total. Vamos a hacer el mango en esta inyectadora antes de juntarlo con la varilla. El material viene por medio de un circuito. Unos tubos. Que viene de unos tubos. Desde allí hasta aquí. Eso es. Llega a las máquinas y cae a la máquina. Dentro de lo que es el husillo se van a fundir el plástico y luego inyecten. Inyectan el molde. Inyectan el molde. O sea, igual a 250 grados. 250 grados. Sí, puede ser, sí. Y más lo que va a hacer, va a ser meter otra nueva carga de varilla. Es una plancha con los moldes, los tres moldes diferentes. Eso es. Y entonces en cada uno se va inyectando un color y un material diferente. Eso es. Y va pasando. Eso es. Y cuando se solidifica ya está la varilla adentro. Ya está adentro. Sí, sí. Y aquí ya sale el destornillador que hemos presentado en grande al principio de todo. Todo destornillador parte de una vara de acero de 4 metros de largo que será cortada para obtener la longitud idónea de nuestra varilla. Las varillas, ya cortadas, pasan a esta limpiadora, en donde el maizol absorbe la grasa de la superficie. En esta talladora se pule y se realizan las muescas de la boca de estrella para obtener la punta. En el tratamiento térmico, las varillas se introducen en un horno a más de 800 grados para después bajarles la temperatura, sumergiéndolas en un aceite a 62 grados. Este choque térmico le da la dureza óptima, pero para que no se partan fácilmente, se vuelve a aumentar la temperatura hasta 235 grados y así obtener flexibilidad. Tras dejarlas enfriar a temperatura ambiente, se eliminan las asperezas de la superficie con polvo de hierro. Una vez limpias, se les ha de dar una capa de níquel y otra de cromo, dos metales anticorrosivos y antioxidantes. Sin embargo, la punta pasa por un proceso diferente para no añadir más capas y mantener su precisión. Ya solo queda la inyectadora de plástico con la que obtendremos el mango. Tras pasar un control de calidad, este destornillador nos facilitará muchas tareas durante toda una vida. ¡Gracias! ¡Gracias!